Bueno, Presidenta, acaba de concluir esta sesión conmemorativa en el marco del día del 24 de marzo, ¿no? Sí, en el marco del Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, nosotros está instituido por decreto realizar una sesión ordinaria conmemorativa. Bueno, en el día de hoy, como decía en la locución que tuve en la sesión, hemos elegido, se ha elegido, por tercer año consecutivo, hablar del arte y la dictadura. Pero en tu año hicimos la música en la dictadura, los libros prohibidos y este año el teatro prohibido. La verdad que estamos sumamente conmovidos aún, estuve una intervención teatral y la verdad que estamos todos todavía conmovidos y la verdad y la memoria siempre presentes, ¿no? Y siempre luchando porque siga y porque haya justicia, creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer en esto de la justicia. Hay un montón de niños que todavía están desaparecidos, hay un montón de genocidas que están libres, hay un montón de genocidas que no han dicho qué ha pasado con los desaparecidos y creo que desde las instituciones de la democracia, como este Consejo de Representantes, tenemos que abogar siempre por la verdad, la memoria y la justicia. Bueno, una fecha especial para toda tu familia, ¿no? Sí, claro. Bueno, digamos que es un año más que recordamos y afianzamos nuestra permanente lucha por seguir, digamos, trayendo luz sobre todo lo que ellos quisieron oscurecer, ¿no? Los juicios siguen adelante a pesar de todas las piedras que hay en el camino, pero se sigue trabajando y se sigue, digamos, tratando de ir juzgando a los que se puedan. Nosotros reafirmamos nuestro trabajo ya ahora el domingo en la marcha, vamos a estar presente como siempre. Mi mamá a pesar de su estado de salud va a ir igual como siempre y fundamentalmente estamos muy agradecidos al Consejo. Yo no sé si todos tienen idea de la dimensión que significa que podamos, digamos, estar expresando todo esto acá, ¿no? Que no está prohibido, que lo recordamos, que lo tenemos presente y que estamos dispuestos a seguir avanzando sobre esto. El tema de derechos humanos no solo se circunscriben a lo que fueron las desapariciones, torturas, golpes de Estado del 76, sino que sigue adelante con todos los problemas que tenemos hoy en día, particularmente los de la mujer. Y me parece bárbaro que Alejandra haya tocado justamente este tema, ¿no? Que hay que seguir profundizando y afianzando esa lucha, porque estamos viendo día a día que es necesario que se busquen herramientas nuevas para impedir que la mujer siga viviendo todas las discriminaciones y todas las, digamos, fejaciones a las que ha estado obligada hasta ahora, ¿no? Entonces me parece bárbaro y es una manera además de estar presente y de ganar espacios en todos los aspectos, en los políticos, en los sociales, en todos lados, ¿no? Así que, pero para mí muy importante esta presencia acá, ¿no? Yo estoy, particularmente mi mamá siempre dice, ¿no? Estamos muy agradecidos porque desde el retorno a la democracia siempre nos han dado espacio para el tema de derechos humanos y nunca nos han negado, digamos, el apoyo. Eso es lo más importante.